Hola queridos seguidores. Kandiyaman, el popular actor del mundo de la televisión turca, volvió a emocionar a sus fans, y al mundo de las revistas con sus sinceras declaraciones sobre su expareja y amante Demet Özdemir. Las palabras de Kandiyaman. Si me reúno con Demet, nunca volveré a perderla, despertaron nuevas esperanzas y curiosidades sobre la pasada relación del dúo. Kandiyaman y Demet Özdemir se ganaron una amplia base de fans con la serie Erliberd, que protagonizaron juntos. Su amor, que comenzó durante la serie, se desbordó fuera de la pantalla y se convirtió en una relación real. Sin embargo, se separaron debido al intenso ritmo de trabajo y a diversos motivos. Kandiyaman hizo unas emotivas declaraciones sobre Demet Özdemir en un programa de televisión al que asistió. Kandiyaman dijo. Demet es una de las personas más especiales que conozco en mi vida. Si volvemos a estar juntos, haré todo lo posible por no volver a perderla, afirmó. Esta confesión creó una gran expectación entre sus fans. La declaración de Yaman tuvo un gran eco en las redes sociales. Los fans comentaron. Kandiyaman y Demet deberían volver a estar juntos. En Twitter e Instagram, las publicaciones pidiendo el reencuentro del dúo se extendieron rápidamente. Demet Özdemir aún no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Kandiyaman. Sin embargo, según su círculo cercano, Demet Özdemir está muy impresionada por estas sinceras concesiones de Kandiyaman. Este silencio sigue despertando curiosidad entre los fans. Kandiyaman y Demet Özdemir señalaron la admiración de los telespectadores con su armonía en la serie El y Bern. Tras el final de la serie, los fans querían que el dúo participara en nuevos proyectos juntos, pero no fue así. Ahora, estas declaraciones han sacado a relucir la posibilidad de un nuevo proyecto conjunto. Durante la separación de la pareja, sus familias también expresaron su tristeza por esta situación. La familia de Kandiyaman declaró que querían mucho a Demet, y que la veían como parte de su familia. La posibilidad de volver a estar juntos también ha creado emoción en las familias. Kandiyaman también habló de sus relaciones pasadas. La vida era mucho mejor cuando estaba con Demet. Sin embargo, no podíamos dedicarnos suficiente tiempo el uno al otro debido a nuestro ajetreado trabajo, dijo Kandiyaman, explicando las razones que pusieron fin a la relación. Estas declaraciones fueron esclarecedoras para quienes se preguntaban por qué la pareja había roto. Estas sinceras concesiones tuvieron amplia repercusión en el mundo de las revistas. En muchos programas de revistas y periódicos, las declaraciones de Kandiyaman fueron noticia. Los expertos afirman que estas declaraciones podrían iniciar una nueva era en la relación entre ambos. Los amigos comunes de la pareja no quedaron indiferentes ante esta situación. Uno de sus amigos declaró. Kandiyaman se querían mucho. Si vuelven a estar juntos, creo que esta vez serán más fuertes. Estos comentarios reforzaron aún más la posibilidad de que el dúo volviera a estar junto. Los fans iniciaron campañas de apoyo en las redes sociales. Las publicaciones con la etiqueta Kame Demet y Neu se convirtieron en tendencia en poco tiempo. Esta campaña demostró la unidad y solidaridad entre los fans de la pareja. Kandiyaman se mostró esperanzado sobre el futuro en sus declaraciones. Diciendo. Si Demet y yo volvemos a estar juntos, esta vez lo haremos todo más correctamente, Kandiyaman lanzó mensajes positivos sobre el futuro de su relación. Estas declaraciones despertaron esperanzas en el futuro de la pareja. Las declaraciones de Kandiyaman revelaron una vez más lo sólida que es su relación. Al afirmar. Demet siempre ocupará un lugar especial en mi vida, Kandiyaman subrayó lo valiosa que es esta relación para él. Aunque Demet Özdemir guardó silencio ante estas declaraciones, su círculo cercano afirma que sigue sintiendo algo por Kandiyaman. Se espera con impaciencia ver cómo reaccionará Demet Özdemir a estas emotivas declaraciones. La pareja solía organizar reuniones de fans cuando actuaban juntos. En estos eventos, se reunían con sus fans y sentían su amor muy de cerca. Si vuelven a estar juntos, se espera que este tipo de actos sigan aumentando. Estas declaraciones pueden ser el comienzo de una nueva era en el mundo de las revistas. La posibilidad de que Kandiyaman, y Demet Özdemir vuelvan a reunirse ha creado una gran expectación en el mundo de las revistas. El reencuentro de Kandiyaman y Demet Özdemir también aumenta la posibilidad de que trabajen juntos en nuevos proyectos. El dúo fue muy apreciado por su armonía en los proyectos en los que actuaron juntos. Los medios de comunicación siguen de cerca cada paso de la pareja. Tras las declaraciones de Yaman, es motivo de gran curiosidad saber si el dúo volverá a juntarse. Los programas de revistas y los periódicos siguen de cerca esta situación y continúan transmitiendo la información más actualizada. Los fans de la pareja siguen apoyándola a través de los clubes de fans que han creado en las redes sociales. Estos clubes organizan diversos eventos para que el dúo se reúna. Al compartir sus planes de futuro, Kandiyaman declaró. Tenía muchas esperanzas en el futuro cuando estaba con Demet. Esas esperanzas siguen vigentes. Estas declaraciones volvieron a poner sobre la mesa los planes de futuro del dúo. Estas confesiones revelaron una vez más el poder del amor. Diciendo. El amor lo hace todo bello, Kandiyaman subrayó lo importante que es para él esta relación. El mundo de las revistas también apoya esta relación. Numerosos programas de revistas y periódicos afirman que esperan que el dúo vuelva a reunirse. El reencuentro de Kandiyaman y Demet Özdemir es una gran fuente de esperanza para sus fans y el mundo de las revistas. Si ambos gestionan correctamente esta situación, podrán firmar juntos proyectos mucho más hermosos en el futuro. Por consiguiente, las palabras de Kandiyaman si me reino con Demet, no volveré a perderla podrían ser el comienzo de una nueva era en la relación entre ambos. Los fans y los medios de comunicación esperan con gran expectación que esta relación comience de nuevo. Adiós. El reencuentro de Kandiyaman El reencuentro de Kandiyaman El reencuentro de Kandiyaman Gracias por ver el video.